Bueno, buenas tardes, gracias a todos los que nos acompañan en esta tarde, ya son la hora de la convocatoria para que tengamos nuestro evento digital para toda la parte de San Miguel, sean todos bienvenidos, vamos a iniciar quizás, vamos a dar una espera de uno o dos minutos en todo lo que nuestros participantes terminen de entrar, de hacer todas las preguntas. Vamos a dar pruebas respectivas con el audio y comenzamos con este evento de seguridad para las empresas y vamos a dar este pequeño tiempo para terminar de adaptarnos y comenzar con esta actividad. Gracias a todos los que están entrando en este momento. Gracias a todos. 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 Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos en este día. Vamos a comenzar nuestro evento digital para todos nuestros clientes y amigos de San Miguel. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Gracias a todos los planes, gracias a todos. Gracias a todos. Y creo que será de mucho valor para ustedes. Creo que es un momento especial, un momento digital que estamos viviendo producto de toda la pandemia y todo lo que ha sucedido y que hoy no hemos visto la necesidad de estar más fortalecido con cada uno de los dispositivos y componentes que ponemos en nuestra red. Para eso vamos a comenzar, vamos a dar una pequeña introducción de lo que es IBW, pero antes de eso quería presentar a nuestros panelistas que estarán acompañándonos a lo largo de este evento. Está Carlos Martínez. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto. Hola, muy contento de estar una vez más aquí en un webinar con ustedes, especialmente para la gente de San Miguel. Qué rico sería estar en el Cuco, brother. Qué rico ahorita. Es espectacular. Bueno, Carlos es salvadoreño, pero trabaja para WatchGuard. Está encargado de toda la parte de Latinoamérica y es fábrica en específico la que nos va a dar ahora este evento. Y también nos acompaña Jessica, que es la parte técnica de WatchGuard. ¿Cómo está, Jessica? Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, antes de darle los micrófonos y comenzar con esta muy buena presentación y evento, solo queríamos comentarles a todos nuestros amigos y clientes, hacer una remembranza, las personas nuevas que nos acompañan, pues, ¿quiénes somos? Nosotros somos IVW, somos ISP, que tenemos más de 20 años de experiencia en las telecomunicaciones, somos expertos en la parte de seguridad informática de años y seguimos siéndolo y somos una empresa que atendemos todos los tipos de segmentos. Tenemos la parte corporativa, la parte residencial, la parte de la banca, la parte del gobierno, pues, volvimos todos los aspectos y nos hemos consolidado en los últimos años como integradores. Somos integradores de servicios en la cual no solamente brindamos la parte de Internet y datos, sino que llevamos una sola solución con servicios de seguridad de datos, con servicios de conectividad, con equipamiento de conectividad, de tal manera que nuestros clientes puedan vivir la mejor experiencia. Tenemos un portafolio amplio de productos que se basa no solamente en la conectividad de Internet, sino que en las redes LAN, que es toda la parte de cableado, equipamiento, certificación, que lo llevamos con fibra óptica, que lo llevamos con cable UTP categoría 6 o diferentes requerimientos que hay. Tenemos también servicios de almacenamiento en la cual podemos poner servidores NAS a su disposición para almacenar grande cantidad de informaciones. Manejamos toda la parte de telefonía IP para que ustedes puedan tener a través de sus enlaces todas las llamadas, la conectividad de voz entre todas sus sucursales a través de IP. Somos expertos en la parte de seguridad informática y lo hacemos con mucho orgullo con el respaldo de WatchGuard en todo lo que son firewalls y antivirus también con la parte de Panda. Manejamos todo el portafolio de cámaras de biofigilancia, sea turbo HD, IP y las cámaras termográficas. Hemos sido muy fuertes en la parte de controles de acceso durante el año pasado y seguimos con este, ya sea con accesos biométricos, ya sea por entrada de vehicular, entrada personal, entrada de los edificios y estamos muy fuertes también en la parte del Internet de las cosas. Esa es parte de nuestro portafolio y lo que representa IVW y lo que seguimos haciéndolo en esta ocasión para el área de San Miguel, para nuestros amigos de San Miguel. Así que eso es lo que les quería decir. Yo, Carlos, te dejo los micrófonos para que podamos ver la presentación y pues te dejamos con todas las cámaras. Muchas gracias, Ernesto, y gracias al equipo de IVW por invitarme a esto. Siempre encantado nosotros de estar acá. Solo déjenme y comparto pantalla. Denme un segundito. Ok, denme un segundito. Acá está. Tal vez solo me confirma el equipo de IVW si pueden ver mi pantalla, por favor. Ahorita se está abriendo y ya está. Confirmamos. Perfecto. Gracias. Bueno, me acompaña. Mi nombre es Carlos Martínez. Yo trabajo para WatchCorp. Veo toda la parte norte de Latinoamérica. Me acompaña Jessica González también acá. Ella es una muy buena profesional en ingeniería, con mucho conocimiento en temas y herramientas de cybersecurity. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo nos podemos defender nosotros. Primero vamos a hablar un poquito de amenazas, de cómo son las amenazas más avanzadas que hicimos hoy en día. Pero más allá de cómo son esas amenazas, es importante saber cómo nos vamos a defender ante esas amenazas. Entonces yo les quiero un poquito acerca de las tendencias que hay hoy en día. Cómo es que los ciberatacantes están ejecutando hoy en día explotaciones y cómo es esa explotación de vulnerabilidades que podemos tener. Nos podría afectar a nosotros en primer lugar a título individual, pero también podría afectar a nuestros colaboradores y por qué no decirlo a nuestros familiares, a nuestros amigos, a la gente que nosotros queremos. O sea, hoy la ciberseguridad históricamente se ha dicho que es un tema de información, es un tema de informática, es un tema de la gente de cómputo. Hoy les puedo decir, desde el momento que utilizamos un dispositivo electrónico, una computadora, una tablet, un smartphone, cualquier cosa que nosotros conectemos a internet, desde ahí nos compete a nosotros también tener conciencia sobre cuáles son los riesgos y cuáles son los vectores de seguridad que debemos cubrir. Bueno, hoy vemos el tema, cómo defenderse de las amenazas informáticas más avanzadas. Quisiera poner un poquito de contexto del por qué es importante hablar de esto. Y es que hoy es mucho más fácil compartir datos y de hecho estamos en esto que se conoce como la revolución de los datos. Casi que todo lo que tenemos funciona por medio de ascensores, la conectividad es inmediata. Si nosotros queremos tener algo en la nube, es tan fácil como simplemente tomar nuestro teléfono y decir, bueno, esta información la voy a almacenar en tal sitio en la nube y en 10 segundos ya está almacenada en la nube. Y esto es gracias a la evolución que ha tenido el mundo, sin duda. O sea, hace unos cuantos años yo recuerdo que logré ver el primer teléfono con una pantalla a colores, por ejemplo, donde antes, si se recuerdan, dependiendo de la edad de las personas que nos visitan, pero si se recuerdan antes los teléfonos eran de un solo color de pantalla y básicamente las letras eran negras y no había mucho, mucho tema de conectividad. Ya existía el internet, eso sí, pero no con la facilidad que tenemos hoy. Hoy en día nosotros tenemos un dispositivo móvil, de hecho se llama smartphone o teléfono inteligente, ¿no? Y a veces para lo que menos lo utilizamos es para hablar por teléfono. Hay días donde yo estoy casi que una gran cantidad de mi vida en el teléfono y nunca lo utilicé para hacer una llamada. Pero sí lo utilicé para contestar correos, lo utilicé para contestar WhatsApp, lo contesté para poder ver un programa que utilizo, lo utilicé para poder conectarme por medio de una VPN, en diferentes cosas utilicé mi dispositivo móvil y no necesariamente lo utilicé para hablar por teléfono. Pero esa conectividad, esa facilidad de compartir datos nos ayuda a poder estar ya en el momento y tiempo adecuado. Las redes sociales también han aportado a esto, de hecho hay una sobreposición de la información que tenemos en redes sociales. Nosotros nos damos cuenta hoy de algo y podemos comentarlo de manera inmediata. Yo soy salvadoreño, les comentó Ernesto, vivo en Costa Rica desde hace unos ocho años, pero hoy, o sea, esta semana estoy en El Salvador y bueno, el tema del momento es lo que está pasando con el pago de impuestos, a los medios impresos, a la imprenta y todo eso. O sea, ¿qué tema se ha hecho acá? Y la información la tenemos inmediata. O sea, ayer yo pude ver, de hecho, la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa en vivo y pude ver lo que decían los diputados. Imagínate, esto hace diez años, yo no lo voy a hacer. No tenía ni la menor idea de qué hablaban, cómo le hablaban, por qué le hablaban, que decían cuál es el argumento, cómo votaban. No tenía idea de esto. Quiénes habían votado que sí, quiénes no. Hoy esto yo lo puedo visualizar, lo puedo ver en tiempo real. No me quiero meter en que si es correcto o no es correcto lo que está pasando. No les estoy hablando de esto. Les estoy hablando de la conectividad que tenemos hoy en día para poder estar informados de inmediato. Y esto es lo que tenemos hoy. Esa data que tenemos conlleva una serie de privilegios, como la comunicación que les estoy mencionando, así como también la conectividad, así como trabajar desde cualquier sitio o desde cualquier dispositivo, desde cualquier plataforma. Y esto es muy cool. Sin duda es algo que nos beneficia a nosotros y que nos facilita la vida en el día a día. Ahora bien, esto también tiene algunos riesgos que nosotros es importante que conozcamos. Así como todo privilegio, así como todo beneficio que tenemos, también tiene una responsabilidad en todo. Y al utilizar nosotros tecnología es un privilegio que tenemos hoy. De verdad, a veces uno no sabe lo privilegiado que es de poder avanzar a esta velocidad, ¿no? Y entender que podemos estar conectados y nos podemos enterar y podemos saber un montón de cosas. Simplemente con buscar en una computadora, en tu teléfono. Y EW, por ejemplo, nos provee internet y tenemos la capacidad de utilizar ese internet como nosotros queramos. Y si me quiero entrar, ¿qué está pasando en Colombia hoy en día? Me meto a Google y dice, ¿qué pasa en Colombia? Quiero conocer qué pasa en México. Quiero conocer qué pasa en Europa. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Y estamos al alcance de un clic. Básicamente vamos a tardar lo que tarde mi internet en cargar la información que yo quiero buscar. Ahora, ese privilegio que tengo también tiene, así como yo lo conozco, así como ustedes lo pueden utilizar, también lo conocen los ciberdelincuentes o los ciberatacantes. Quiero hacer una pequeña aclaración acá. Yo sé que estamos acostumbrados un poquito a decir hackers a esta gente. Ser hacker no necesariamente es malo. Un hacker, de hecho, es quien crea programas y tiene conocimientos avanzados, mucho más de lo normal, sobre el uso de la tecnología. Sobre el uso de una computadora, sobre programación, sobre un montón de temas en particular, pero no necesariamente son malos. El problema es cuando esta persona utiliza este conocimiento no de forma ética. Cuando se utiliza de forma ética se conoce como un ethical hacking, o sea, una persona ética o de hackeo ético. Y cuando no lo hace de esta forma, cuando no hace su labor de manera ética, esto se conoce como ciberatacante o ciberdelincuente. Entonces, cuando, por favor, yo me refiera a la palabra ciberatacante o ciberdelincuente, tomen referencia que es esta persona que está utilizando su conocimiento mucho más avanzado a nivel informático para hacer un daño. Y cuando me refiero, cuando estén escuchando que utilice esa palabra, por favor, imagínense eso nada más. Entonces, ¿por qué es importante hablar de este tema? Porque nosotros convivimos todos los días con esta información, convivimos todos los días con la tecnología, y es importante que sepamos que así como existe este privilegio, les mencionaba, también tenemos una responsabilidad. Quiero darles un poquito de datos estadísticos y contarles un par de historias cómo nosotros podemos tener riesgos a la hora de utilizar una simple computadora en cualquier sitio. El primero que les quiero contar se conoce como ransomware. ¿Por qué les voy a hablar de ransomware? Ransomware es una amenaza ya vieja. No les puedo decir que es una amenaza que salió este año o que salió hace dos en lo absoluto. Posiblemente los primeros ataques de ransomware se vinieron a dar a finales de 1990, y ahí empezaron a ver cómo es que afectaban a ciertos usuarios con algunos archivos. Les voy a explicar cómo ransomware. Ransomware es un secuestro de información. ¿Cómo secuestran una información? Me pueden decir ustedes. Si se recuerdan, bueno, un secuestro físico básicamente es agarrar a alguien, amarrarlo, llevárselo a otro sitio, encerrarlo, no dejarlo salir, pedir una recompensa por él. Esta es la dinámica de un secuestro físico normal. Un secuestro informático, un secuestro por medio, utilizando ransomware, significa que hay data que está en la computadora, y hay protocolos que se echan a andar o se ponen a correr en la computadora, donde eso mismo que pasa a nivel físico, yo lo estoy haciendo en la computadora con la información. ¿Qué es lo que hace el atacante o qué es lo que hace el ciberdelincuente? Es convertir todo lo que es legible en algo que se hace ilegible. ¿Cómo les puedo mencionar esto? Por ejemplo, mi nombre es Carlos, y si ustedes quieren leer Carlos, tienen que simplemente colocar una C, una A, una R, una L, una O y una S. Y ahí dice Carlos, eso es legible para cualquier persona que sabe leer. Ahora bien, si yo lo quiero hacer legible, con ransomware lo que he dado es convertir eso, que para mí es fácil de leer, lo convierto en algo que sea imposible de leer. Entonces, cuando un documento está cifrado o está encriptado, como generalmente se conoce, qué es lo que hace la plataforma o el código malichoso de ransomware, en lugar de decir Carlos, va a decir signo de dólar, cuatro puntos, signo de admiración, siete, tres. Entonces, si se fijan, si bien es cierto, son caracteres que yo conozco, a la hora de poder expresarlos o decirlos como una palabra, es imposible leer. Y eso hace ransomware, automáticamente pone también un fondo de pantalla, que es así como lo detecta Windows, como un fondo de pantalla, y me pone una cuenta regresiva y me dice que si quiero recuperar mi información, automáticamente tengo que pagar algún valor en una criptomoneda. Para los que no sabemos qué es una criptomoneda, es una moneda digital que se utiliza más no porque la criptomoneda sea mala, con esto no quiero decir que una criptomoneda es mala, sino que el problema o el beneficio que tiene para el ser delincuente es que no deja rastro. Porque yo la compro en línea, como cuando ustedes compran en Amazon y dicen, bueno, voy a comprar en Amazon y me voy a comprar una computadora. Me compro la computadora en Amazon, pero después que estás con esa computadora, francamente a nadie le importa. Si la utilizas en tu casa, si se la regalas a tu hijo o tu hija, si se la viste a una persona que la necesitaba, a nadie le importa qué haces con esa computadora. Lo mismo pasa con una criptomoneda. La compramos en internet y después el rastro que haces con esa criptomoneda, la verdad es decisión tuya, si la querés guardar, si la querés tener almacenada o simplemente la querés transferir o regalar a una persona. Entonces, los ciberdelincuentes, para poder devolverte la información de tu computadora, por ahora hablarte de computadoras, aunque también hay ransomware en dispositivos móviles, ya sean estos tablets o smartphones, no importando el sistema operativo. O sea, aquí no es que mi teléfono es iPhone, mi teléfono es Android o es Xiaomi, no importa el que sea, podría tener algún tipo de amenaza por medio de ransomware, secuestrar la información que está ahí y extraer esa información incluso por utilizarlas y chantajear a las personas con información que van a extraer. Por darles un ejemplo, tenemos un ataque de ransomware, secuestra nuestro dispositivo móvil, puede ser, o nuestra computadora, y casualmente yo tenía una fotografía o un video comprometedor ahí, me piden una recompensa para recuperar mi información de mi computadora, pero me dicen, ¿y sabes qué? Si no me das, voy a decir un monto, 500 dólares, también voy a publicar esta foto donde tú estás ahí con poquita ropa en internet. Entonces ya empiezan a chantajearme también a mí para poder sacar el mayor rédito posible. Quiero decirles que para los ciberatacantes, para los ciberdelincuentes, esto lo ven como una manera de vida, una forma de vida, como un tema de negocio para ellos. Así como ustedes laboran y trabajan día a día para poder ganar dinero y tener alimento en su casa, lo mismo hace un ciberatacante. Él trabaja para poder generar dinero. No es el dinero más correcto posible o de la forma más honesta de ganarla, pero también lo está haciendo como una forma de ganar dinero, por lo cual van a encontrar y van a buscar cualquier manera para poder afectarnos a nosotros. El ransomware, voy a hablar acerca un poquito del tiempo de la pandemia. Solo en la pandemia, solo en el año 2020, que es cuando inició la pandemia, hasta febrero 2021, que es donde más o menos se cumplió un año de tener una pandemia, o marzo, perdón, hubo un incremento del 415% sobre esta amenaza. Es decir, que las personas se vieron 415% más afectadas con esta amenaza que antes de la pandemia. ¿Por qué se dio esto? Básicamente porque el ataque, los ciberatacantes lo empezaron a hacer hacia las personas, no necesariamente hacia una empresa. Antes, cuando nosotros íbamos a trabajar, si se recuerdan, cuando empezó la pandemia, lo que ocurrió fue que a todo el mundo lo mandaron a trabajar en su casa. O sea, dijeron, nadie puede estar en la oficina, cada quien trabaja en su casa. Y antes, en la oficina, teníamos como un bloque de seguridad, digamos. Estábamos como en una frontera, teníamos un borde donde había un departamento de TI, donde teníamos un Farwell instalado, donde si teníamos una duda, agarrábamos el teléfono y le preguntábamos a la gente de TI, mira, me está pasando tal cosa. Entonces, quisiera que me ayudaras a identificar qué es. Y teníamos como esa parte de seguridad. ¿Qué pasa cuando nos vamos a nuestra casa? O sea, básicamente, cualquier política de ciberseguridad o cualquier ataque, como esto que les estoy mencionando, la ransomware, ya dependía mucho de nosotros, de cómo lo manejáramos. Si queríamos llamar o no llamar, si llamábamos y estábamos ocupados, si era aparentemente un documento importante o no, esto ya quedaba a criterio del usuario. Entonces, mucha de la gente empezó a trabajar desde casa y cayó. Entonces, se convirtió en un excelente negocio para los ciberatacantes y por eso es que incrementó o ha ido en incremento conforme ha ido evolucionando o ha ido pasando el tiempo. Esta amenaza, el secuestro de la información, no se va a detener. Por ahora, la mayoría es para computadoras, pero no duden que más adelante vamos a ver mucho más código malicioso de tipo ransomware en sus dispositivos móviles y en sus tablets. Estoy segurísimo de eso, porque esto no ha venido para irse. No es un tema temporal. Esto vino para quedarse porque le deja mucho rédito a los ciberatacantes. Después, hay también una cantidad de amenazas que se dan utilizando ransomware también, pero combinada con otras amenazas. Dentro de él les puedo mencionar AdWords. Voy a poner un ejemplo de dónde hay AdWords. Si nosotros visitamos una página web, o qué es AdWords? Mejor voy a poner este contexto. AdWords significa Advertising Software o software de publicidad, como ustedes le quieran llamar. Esto básicamente es cuando visitas un sitio web y hay una publicidad X ahí. O sea, la publicidad puede ser de Pollo Campero, puede ser de Pitágoras, de donde sea, de donde sea. Pero es una publicidad, eso se conoce como AdWords. Y hay páginas que nosotros visitamos como páginas de periódicos, como páginas web que tienen servicios acá, donde tú puedes ver, no sé, de TCS, de donde sea. Que tú visitas la página y eso tiene AdWords, que es publicidad que puedes ver, y lo vemos y no está mal. Eso está bien. Pero de repente nosotros como usuarios queremos ver un partido de la Liga Española. Y aquí no lo paso. Ni en cable, ni en la Liga Local, a menos que tengas Sky. Pero decimos nosotros, no, yo no voy a pagar Sky. Por ejemplo, este fin de semana se juegan dos partidos importantes de la Liga Española y decimos, lo quiero ver, entonces lo voy a intentar ver en Internet. Nos vamos a Internet, nos vamos a, no sé, arrojadirecta.com, nos vamos a Football for Air, a cualquier página que exista donde yo pueda ver un partido de fútbol, lo que sea. Entonces, visito esa página y, por lo general, logro ver el partido. O sea, se logra ver, lo están dando, pero también está llena de publicidad. Esta publicidad podría ser pornografía, podría ser un sorteo, podría ser conocer al amor de tu vida, podría ser cómo incrementar el tamaño de un montón de cosas. O sea, hay un montón de publicidad que está ahí donde, aunque nosotros no le demos clic, automáticamente, al intentar darle clic al partido, nos va a abrir esa publicidad en otra ventana. De repente, esa publicidad que se abrió en otra ventana, a nosotros o a cualquier otro usuario le puede llamar la atención y se puede quedar viendo y puede continuar ejerciendo ante eso. Posiblemente, en uno de los tantos clics que nosotros demos, estemos descargando un archivo. Al descargar ese archivo, se ejecuta como ransomware y yo podría aceptar la información que tengo en mi computadora, en mi teléfono celular o en mi tablet con esta amenaza. El objetivo principal, cuando a ustedes les llegó, no fue un ransomware, no fue un archivo que vino por un correo electrónico y ese archivo lo vieron ustedes automáticamente, corrió por detrás utilizando un backdoor y este backdoor hizo que una puerta trasera y esta puerta trasera hizo que los afectara a ustedes secuestrados de su formación, en lo absoluto. El objetivo de nosotros como usuarios era uno, ver un partido de fútbol. El objetivo del atacante no es que tú veas el partido de fútbol, te lo da como una medida de anzuelo, pero el objetivo es que tú precisamente caigas ante el engaño que es la manipulación que ellos hacen para poder afectar de alguna manera y después sacar dinero en medio de esto. Y por último, hay infecciones ahora mucho más comunes en archivos enviados por email. Cuando el ransomware inició, que es este secuestro de información, casi que lo podíamos ver solamente en archivos zip o en archivos WIRR, o sea, archivos que, o programas que podían comprimir información. Al tener esta información comprimida, automáticamente cuando lo abrías, habían documentos y dentro de eso habían ejecutables y esos ejecutables afectaban tu computadora. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa ahora? Hoy te pueden enviar un .exe, que básicamente es una página de Excel, un .doc, que es un documento de Word, y de ahí puede venir una inyección de ransomware, abriendo simplemente un archivo de Excel. Eso que tú decís, mira, te mando el documento para que lo revises y uno abre el documento para que se revise, aparentemente es una persona confiable, y este archivo, cuando yo lo abro, automáticamente también me está abriendo una ejecución de ransomware y esta ejecución de ransomware hace que mi información esté secuestrada. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos presente esto? Miren, esta amenaza, así como ha ido creciendo en época de pandemia, la hemos visto crecer durante todo este tiempo atrás. O sea, no es que en la pandemia, antes no existía y en la pandemia creció en lo absoluto. Cada año ha ido creciendo, lo que pasa es que en la pandemia tuvo un crecimiento mucho más exponencial de lo que hemos venido viendo en los últimos años. Aún el crecimiento anterior era grande. O sea, por darnos un ejemplo, en el 2018 había crecido cerca de un 150%, en el 2019 había crecido más del 200% y ahora incrementa en más de un 415%. Una gran cantidad de código de código malicioso que se identifica hoy es ransomware. Una vez más, ransomware significa secuestro de información y la metodología que hace es convertir o cifrar o encriptar la información para convertirla en un lenguaje ilegible para nosotros. Quiero aprovechar, antes de continuar con la siguiente, que si tienen alguna pregunta al respecto, simplemente la coloquen en el chat y le quiero pedir al equipo IWB si está de acuerdo con el tema, como vamos a ir, la hacemos de una vez y si no, al final de todas formas van a existir un espacio para poder contestar a estas preguntas. Después, la siguiente amenaza son los ataques de DWS o de delegación de servicios. Así se conoce esto. ¿Y por qué les quiero comentar esto? Y es porque estos ataques básicamente también han tenido una mutación a cómo se venían ejecutando anteriormente. Estos ataques tenían, para los que no estamos identificados con ataques de delegación de servicios, es cualquier servicio que yo tenga, no sé, en la nube, un servicio que mis colaboradores utilicen, podría ser un CRM, podría ser un ERP, podría ser una página web, podría ser una tienda en línea, cualquier cosa que yo pueda tener en línea, que esté en un servidor y este servidor reciba visitas de algunas personas, ya sea para comprar o simplemente para dar un servicio a mis colaboradores internos, podría tener un ataque de negación de servicios. ¿Cómo funciona un ataque de negación de servicios? Básicamente es poniendo en estrés ese servicio. Entonces, ¿cómo pongo en estrés un servicio? Es que él tiene una capacidad máxima de visitas simultáneas. O sea, tiene que ser al mismo tiempo. Y lo que hace un ataque de negación de servicios es votar o poder enviar una cantidad de visitas simultáneas que el servidor donde está almacenada o este servicio no tiene la capacidad de soportar. Por darles un ejemplo, es como que yo a un carro que tenga cinco plazas o que sea para cinco pasajeros, le quiera meter 40 personas. Imposible. O sea, de repente puedo decir no una encima de otra, pero me van a caber y de repente me caben. Pero el carro no se va a mover porque su motor no tiene la capacidad para eso. O sea, no mueve 40 personas. Posiblemente 40 personas van a ser que una tonelada y el vehículo no va a mover una tonelada. Entonces, esto es lo que pasa cuando yo, cuando un ciberatacante hace un elemento de negación de servicios. Estrés el servicio genera una capacidad mayor de la que el servicio puede soportar y esto bota los servicios que alguien está utilizando. Entonces, si es una página en línea donde alguien puede comprar, la página va a ser página not found o página sin funcionamiento o está caída, como sea, pero no la van a poder utilizar. Entonces, esto hace, en términos generales, un ataque de negación de servicios y así pueden existir una gran cantidad más aparte de este ejemplo que les he dado. Bueno, esto es un ataque normal, normalito. Así funciona un ataque de BOS o de negación de servicios. Ahora bien, hay una técnica nueva que hemos visto que es por medio y también están utilizando, aprovechando a la gente que hoy está en su casa y ya no está en el sitio de trabajo, utilizando algo que se conoce como ingeniería social. La ingeniería social es la técnica de manipulación o engaño utilizando plataformas tecnológicas. Pues ya les voy a explicar cómo es que funciona la ingeniería social. Básicamente es que alguien te manipule para poder engañarte a ti y obtener alguna información que él necesita que después va a utilizar para seguir que haciendo daño. Entonces ya les voy a explicar cómo es que esto funciona y acá está la cronología del ataque. Un atacante, un ciberatacante quiere hacer un ataque de negación de servicios, de OBS, como el que les mencioné. Este es el fin principal de botar los servicios que alguien tiene arriba, pero antes de hacer ese ataque, él hace una serie de investigaciones para poder ver cuál es la mejor forma de generar el ataque a una empresa. ¿Cómo lo hace? Bueno, primero hace una investigación. Entonces dice en esa investigación bueno, quiero ver si tiene página web o no tiene página web, si en esa página web tienen servicios o no tienen servicios, si en esa página web no sé, se conecta la gente de facturación. Empiezan a investigar todo lo que tenga que ver con la empresa. Todo, todo, en primer lugar. Todo lo que esta empresa pueda tener en una plataforma cloud, el ciberatacante lo va a conocer para poder saber qué es lo más importante para bajar y hacerle ese ataque de estrés o de negación de servicios al servicio. Ok, luego de eso hace una investigación sobre los perfiles de las personas que trabajan en esa empresa. Entonces yo voy a decir, esta empresa se llama Los Patitos y esta empresa tiene un perfil de LinkedIn o de LinkedIn, tiene un perfil de Instagram, tiene un perfil de Twitter y tiene un perfil de Facebook porque ahora y de TikTok también y de Pinterest porque ahora hay que estar en todas las plataformas porque si no la gente no nos conoce. y para poder llegar a todos los mercados tenemos que tener el famoso social media para poder comunicarnos con nuestros clientes, ¿no? Entonces viene el ciberatacante y dice, ah mira, esta gente también utiliza LinkedIn, utiliza Instagram y utiliza todas estas redes sociales. Y el LinkedIn tiene la característica que tú lo tenés y puedes, o la gente que trabaja conmigo puede asociar sus cuentas hacia mi sitio de trabajo. Entonces, industria en los patitos o empresa en los patitos tiene un perfil de LinkedIn y tiene a todos sus colaboradores, digamos, tiene 100 colaboradores que trabajan en esa empresa. Entonces ahí dice, hay un perfil profesional donde dice, bueno, se llama, voy a decir mi nombre, Carlos Martínez y es el gerente financiero, Ernesto Monzón y el gerente de ventas y empieza uno a buscar, o el ciberatacante, a buscar nombres de personas que trabajan en esa empresa. Ahora, ¿qué más hace? Al tener estos nombres, él los mete en un programa que básicamente analiza y unifica todas las redes sociales que una persona podría utilizar. Entonces dice, ah, bueno, mira, Carlos Martínez, ya tengo la foto de Carlos Martínez, ya tengo que tiene el LinkedIn o LinkedIn. Entonces, basado en este protocolo, voy a hacer que me busque a Carlos Martínez en Twitter en Facebook, en Instagram y quiero conocer toda la vida en social media que él tiene. Entonces, viene este buscador, este programa, unifica toda mi información, tiene vectores de conocimiento sobre mi rostro, mi faceta facial, mi color de piel, todo, 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 todo. Él lo identifica y automáticamente él busca todos los perfiles de redes sociales que yo tengo. Entonces, casualmente, yo no tengo privados mis perfiles de redes sociales. Voy a poner eso, yo no uso mis redes sociales privadas, sino que son públicas porque me gusta opinar de todo y me gusta que la gente se entere cuál es mi opinión. Entonces, ahí ya tienen que yo me llamo Carlos Martínez, que soy el gerente financiero de Empresas en los patitos y que también vivo en tal zona porque visité un restaurante y dije que dejé una reseña ahí y después hice un pedido en ese restaurante y no me lo llevaron y me quejaron en redes sociales y me preguntaron dónde es que pidió su servicio y les dije en tal sitio y ya digo en San Miguel lo pedí. Entonces, ya saben que vivo en San Miguel y yo desde mis redes sociales casualmente también tenía una moto y la vendía hace un tiempo atrás y yo puse que la vendía y puse mi número de teléfono. Entonces, el ciberatacante quiere hacer un ataque de negación de servicios o sea, votar un servicio a la empresa pero también hace una investigación total mía como individuo, como persona. Identifica usuarios no solamente a mí sino que identifica 4, 5, 6, 10, 20 usuarios más hasta que alguno caiga. Ok, tiene toda esta información. Fíjate todo lo que hace antes el atacante. Ejecuta el ataque que es la segunda etapa donde él lo corre. Ejecuta el ataque. ¿Qué es ejecutar el ataque? Mande el ataque y vote el servicio que nosotros queríamos votar. Eso se llama como explotación. Ejecuta la denegación de servicios. Entonces, cuando esto ocurre, el departamento de TI tiene una emergencia acá. Hay que apagar un fuego. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo un servicio caído. Quizás es donde yo facturo y si yo facturo ¿cuántos miles de dólares voy a dejar de ingresar en este momento? No lo puedo dejar fuera. El gerente general empieza a llamar y a preguntar que por qué tenemos ese servicio caído. La gerente de ventas está diciendo también que no podemos vender ahorita porque no tenemos sistema. Entonces, para TI esto es un incendio, un grave incendio. Entonces, TI lo primero que hace es intentar apagar ese incendio, resolver el problema de TI. Normalmente TI no escribe un correo y manda un comunicado y dice queridos usuarios, quiero decirles que tenemos un ataque, entonces, por favor, si alguien los contacta no le vayan a contestar, ninguno de informática le va a contestar, no le den información. No dice eso, TI. TI está para resolver un tema emergente hoy porque la facturación está detenida y no puedo vender. Y esta es la idea principal de TI. ¿Qué hace el atacante una vez explotó la vulnerabilidad? Llama a los usuarios que investigó y contactó por medio de redes sociales. Llama. ¿Se acuerdan que les dije que yo opinaba de todo en redes sociales? ¿Se acuerdan que les dije que había vendido una moto y que había publicado mi número de teléfono? ¿Se acuerdan que les dije que ellos tenían nombres de personas que trabajaban conmigo? ¿Se acuerdan que les dije que yo me había quejado en algunos temas y ellos sabían dónde yo vivía? Todo eso yo se los mencioné con anticipación porque lo publiqué en redes sociales. Entonces, me llama una persona de TI. Primero, el atacante ya sabe cómo se podría llamar una persona de TI. O sea, si hay una persona que se llama Roberto, él lo sabe porque lo buscó en LinkedIn también o en LinkedIn. Y si no, se va a inventar un nombre. pero va a intentar generar confianza teniendo una conversación donde aparentemente él conoce a esta persona. Él le va a decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te llama Roberto. fíjate que no sé si ya viste que tenemos un problema con tal plataforma. Entonces, me dijo el gerente general y voy a decir que se llama Don Tony. Me dijo Don Tony que te llamara porque tú sos una de las personas que más utiliza la plataforma y quieres saber que esté funcionando bien. ¿Cómo conoce al atacante el nombre de Don Tony? Porque Don Tony también tiene un perfil de LinkedIn como la gran mayoría de nosotros y él genera un vínculo de confianza y primero le genera miedo porque ya le dijo mira, el gerente general me pidió comunicarme contigo. Segundo, ¿y qué pasa si el gerente general le digo hey, no me quise ayudar entonces decime quién más le digo? Hay un cierto temor de la persona y en segundo lugar está diciéndole más nombres de personas que trabajan en el mismo lugar y encima le dice mira, muchas gracias por tu ayuda va a ser bien importante lo que vas a estar haciendo y casualmente me doy cuenta que la persona vive voy a decir en Ciudad Barrio voy a decir mira, ¿y qué tal Ciudad Barrio? ¿Cómo está el clima? Me di cuenta que había llovido porque casualmente había visto en las noticias que habían llovido ahí y ya genera ese vínculo con esta persona y genera confianza. Al final, el objetivo del atacante es solicitar un acceso remoto y le dice mira, el problema lo seguimos teniendo pero para poder resolverlo necesito que te metas a este link vamos a tener un acceso remoto a tu computadora y en ese acceso remoto vamos a poder ayudarte a poder solventar esto. Te ayuda va a ser súper importante para nosotros. La persona le dé el acceso remoto el atacante lo que hace es instalar un código malicioso o instalar algo que se conoce como un backdoor o una puerta trasera para poder tener acceso cada vez que al atacante se le dé la gana a esa computadora. Entonces, fíjate la evolución. En realidad, lo que estamos buscando o el atacante está buscando era un ataque de negación de servicio. Votar un servicio. En efecto, lo consiguió. Consiguió votar un servicio. Pero votar un servicio a él le sirvió para poder dejar una puerta trasera en un usuario y poder tener acceso a esa puerta tantas veces él quisiera. Entonces, este tipo de ataques que antes simplemente eran votar un servicio y ver cómo encontramos una vulnerabilidad para esto, hoy lo combinan con una serie de ataques para poder tener un acceso permanente a la información que es crítica para mí. Y de esta manera ver de qué forma los usuarios son afectados y cómo el ciberatacante puede tener un acceso permanente hacia la información crítica de la empresa. Este es el primer ataque que les quería, bueno, el segundo ataque que les quería mencionar que hemos visto ha tenido una evolución bastante interesante, por cierto, y también hemos visto creciente en el último tiempo. Les quiero hablar también acerca de un ataque de un USB porque hoy en día no estamos ni a salvo tomándonos un café. La mayoría de personas que somos salvadoreños nos encanta el café, nos encanta. Me incluyo en eso, soy súper cafetero, me encanta el café, podría tomarme no sé cuántas tazas al día, pero me encanta el café. Y me ha pasado y estoy seguro que algunos de ustedes también hay momentos donde nos aburrimos de trabajar desde casa, estamos trabajando desde casa y decimos, no, me voy por un cafecito, voy por un cafecito a un sitio, trabajo desde ahí, tengo una buena conexión de internet, este café podría ser Starbucks, podría ser Copsicle, podría ser el café local que te gusta a ti, lo que sea, lo que sea, podría ser, pero vamos y nos tomamos un cafecito. Y ahora vamos a ver cómo es la ejecución de ese ataque. Contemos una historia acá, que al final también a mí me gusta mucho contar historias. El ataque inicia con una persona trabajando desde un sitio público. Yo voy a tomar de referencia un café, puede ser un restaurante, puede ser un centro comercial, lo que sea, cualquier cosa puede ser. Entonces, donde la persona está trabajando, es un día de semana, intenta estar formal, está ahí con su cafecito, utilizando su computadora, sentadito, súper bien portado, ahí está la persona trabajando. De repente, hay personas que se visten bien, son personas de apariencia agradable, o sea, si son mujeres son guapas y si son hombres son guapos. Entonces, si es un hombre, le pide ayuda a una mujer o incluso le podría pedir ayuda a otro hombre, pero su apariencia intentan que sea bastante bien, bastante buena. Y si es mujer, tiene que ser guapa y generalmente le pide ayuda a hombres nada más. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Llega con nosotros en una emergencia donde estamos sentados y nos dice, mira, fíjate que estoy sin carga de mi teléfono, en mi dispositivo móvil y quería preguntarte si me haces el favor de conectar en tu computadora a mi teléfono o simplemente quiero que se me cargue el 5% porque me urge hacer una llamada, llega con ese lenguaje de emergencia, ¿no? Como la persona es guapa, por eso es que es importante que sea guapa, tal vez el que está utilizando la computadora quede un poco cautivado porque esa persona es guapa o simplemente se lo piense y diga, pero mira, no te preocupes, yo aquí tengo un cubo que este cubo te va a servir para poder cargar tu teléfono, le podría decir. Entonces, la persona le va a decir, no, es que fíjate que el cargador que tengo y no soporta la energía de un cubo, entonces siempre lo tengo que cargar en una computadora, solo hacerme el favor y si no puedes lo voy a entender, voy a buscar a otra persona, no te preocupes. Venimos nosotros o viene el usuario, le dice, bueno, no hay problema, yo lo voy a conectar, simplemente es cargar el dispositivo móvil en una computadora, agarra el cable, lo conecta a su computadora y él, esta persona sigue trabajando y la persona que me pidió ayuda está agradecida conmigo. El colaborador hace el favor y continúa su trabajo o haciendo ocio, lo que sea. Ok, voy a hablar un poquito acerca de las conductas de navegación del colaborador. Casualmente es un colaborador que le gusta guardar su contraseña en el navegador. En Chrome, en Edge, en Firefox, donde sea, él dice, no, yo cómo me voy a acordar de todas las contraseñas, yo las voy a guardar en la computadora. No tengo memoria para tanta contraseña, entonces la guarda en la computadora porque es más fácil para todo el mundo, entonces acá, este ataque, les quiero decir que se podría hacer en vivo, lo que pasa es que se necesitan dos computadoras para hacer ese ataque. Si lo hacemos desde acá, tendrían que hacer dos máquinas virtuales y casi siempre dan problemas más máquinas virtuales, entonces por eso les voy a presentar imágenes. Ojalá pronto, un día podamos volver a hacer algo físico y podamos hacer este ataque físicamente para que ustedes vean cómo funciona. Aquí les voy a mostrar cuál es el sharing de Chrome, o sea, aquí no estoy utilizando ningún programa de conocimiento o de hacking en absoluto, es básicamente el sharing o la configuración de Chrome, del navegador de Chrome y ya está. Y cuando yo le doy a password guardados, acá pueden ver ustedes cuáles son todos los websites que yo puedo visitar, cuáles son los username que yo tengo o los usuarios que yo tengo en ese website y también podrían ver el password que utilizo. acá, si yo lo doy en el ojito, podrían ustedes ver cuál es el password que utilizo. Esto es la conducta de navegación del usuario, esta es, no es otra. Seguimos con la historia, él sigue trabajando, automáticamente mientras él sigue trabajando, acá estoy trabajando y en mi computadora no hay ningún problema, ya saben ustedes que yo guardo mis contraseñas en mi navegador de internet, la persona viene y me habla y me dice y mira, qué bonito día está haciendo, no me puede decir y mira, está súper nublado el día. En eso que esta persona me habla, yo posiblemente la vuelva a ver y haga mi mirada hacia el frente, cuando yo hago este movimiento hacia el frente, esta persona tiene una plataforma Bluetooth en su teléfono que es un controlito como de este tamaño que él lo puede tener en su mano, ni siquiera se ve, presiona un botón y al presionar el botón ustedes van a ver que se va a cargar un ROM, o sea, va a correr un programa al presionar ese botón. ¿Cómo es que se activa ese botón? Bueno, se activa por el teléfono, por el cable y por el Bluetooth que yo estoy presionando acá. Entonces, se presiona y automáticamente va a salir este ROM, esto es en, no tarda ni un segundo, esto es así, ni un segundo tarda. Entonces, cuando él corre el ROM y le genera OK, automáticamente le va a tirar esta ventana en color negro que ustedes ven ahí, que si se fijan, va a Windows a 732, un CMD.exe, y esto va a pasar en menos de un segundo. En lo que yo vuelvo a ver y le contesto a la persona, posiblemente ya hizo todo esto, que yo le estoy diciendo. O sea, no tardó ni un segundo. Estas dos acciones no tardan ni un segundo. Listo, pasa, ya la persona o el ciberatacante tiene lo que desea. Ya está, ya lo intentó, ya hizo el trabajo que tenía que hacer y ya le dice, mira, ¿y cómo está mi teléfono de carga? Y le dice, bueno, mira, tenés 3%, 4% y le dice, mira, ya con eso me alcanza, muchas gracias, voy a hacer la llamada que necesito y ya la personalidad. Cualquiera me puede decir, pero mira, ¿por qué no le dice que le da una llamada a él de su teléfono? Me pueden dar las excusas que ustedes quieran. La persona que va a llegar a pedir este favor va a tener una razón para no aceptar la excusa que ustedes le están dando para no darle carga. Esta persona, el objetivo es que ustedes le permitan conectar su teléfono en su computadora. Ok, esta persona dice, bueno, muchas gracias, ya agarra su teléfono, una vez que han agarrado su teléfono, se va, aparentemente tú hiciste la buena labor del día, tuvimos el beneficio que la persona que le llevamos seguramente nos va a guiñar el ojo y vamos a decir nosotros, mira, qué buena onda, ya ligué, ya hice algo acá. Incluso le podríamos pedir el número de teléfono y ya. Ahora bien, seguimos trabajando, seguimos nosotros, mantenemos nuestra navegación, vemos de repente nuestro Power BI, si utilizamos Power BI como una plataforma donde nosotros revisamos los reportes de la empresa donde trabajamos, verificamos un tablo, de repente verificar ese tablo que también nos sirve como una plataforma de business intelligence, nos metemos a nuestro CRM y hacemos, contestamos correos, nos metemos a la base de línea, lo que sea, lo que sea hacemos nosotros en el dispositivo. Ok, ya está. Una vez el ciberdelincuente tiene la data que necesita, él se va, se va, me voy hasta llegar a su laboratorio y su laboratorio, ¿qué creen que es? No creen que es un servidor sofisticadísimo donde tiene un montón de cosas, su laboratorio va a ser una computadora, eso es todo y por eso les dije que para hacer esto en vivo necesitamos dos computadoras, nada más, dos computadoras, un cable, un dispositivo móvil y el bluetooth que les comenté y eso es todo. Entonces, llega a su computadora, toma su teléfono, toma el cable, lo conecta a su computadora y él empieza a trabajar y ¿qué es lo que va a hacer? Él va a activar todas las sesiones que el colaborador tenía activas, incluidas las contraseñas que tenía guardadas en el dispositivo que le dio carga. Entonces, si el colaborador tenía redes sociales, banca en línea, correo electrónico, cualquier cosa que tuviese usuario y contraseña, él la va a poder tener en esta computadora. ¿Cómo lo va a hacer? Básicamente, va a ser fácil. Acá se fijan una vez más, estoy en ningún otro programa, este no es un programa de hacking, este es una ventana de Google, perdón, de Chrome, que es el navegador de Chrome, una ventanita normal donde ustedes pueden ir al account y en el account pueden verificar si lo tienen ahí, si está cargado su perfil, no está cargado su perfil. Si no está cargado su perfil, le va a aparecer esto, no signen in, o sea, no está cargado y si está cargado, pues bueno, le va a aparecer la foto que ustedes tienen en Gmail o donde sea y les va a decir que están loviados con eso. Ok, si se fijan acá en la navegación, no tiene nada cargado, no hay nada acá. Después, si nos vamos a la configuración, al settings de Chrome, acá automáticamente dice Save Password, Save Password will appear here, o sea, si el password está guardado va a aparecer acá, entonces, si se fijan acá, no tengo nada acá, nada, no existe. Bien, ¿qué va a pasar acá? Automáticamente, nosotros vamos a cambiar y vamos a utilizar o a cargar la plataforma o el perfil que yo tengo ya en mi settings, ¿no? en mi navegador. En este caso, lo único que tiene que hacer el atacante es colocar su password, darle OK y automáticamente activar el Bluetooth y él va a poder traer todas las secuencias de navegación que la persona tenía activas cuando él estaba utilizando o cuando él estaba utilizando el internet en ese café. Y aparte de eso, va a poder almacenar o verificar todas las contraseñas que esta persona tenía guardadas en el navegador de internet. ¿Qué va a pasar acá? Entonces, automáticamente, él lo va a colocar, va a activar esta sesión de navegación y él va a poder visualizar esto que ustedes ven acá. Si se fijan, acá no tenía nada, nada acá en esta. Dice que si tuviésemos, aquí van a aparecer, le coloco la contraseña, la mía, no la del usuario, la mía y automáticamente me lo va a cargar absolutamente todo. Acá está cuáles eran los usuarios, las páginas donde estaban navegando. Aquí se fijan, hay un AnyDesk, por ejemplo, hay un ATP Bandwidth y así puedo ir poniendo cada una de las cosas que tenía abiertas en navegación. Acá está el username y acá, si se fijan, dice password. Y cuando yo le doy click al ojito para que pueda visualizar el password, magia, nos aparece el password que yo estoy utilizando. Si se fijan, es un password complejo, no es un password fácil, pero aún este password que es complejo se puede visualizar. Y de esta manera alguien podría cargar esta sesión, ya tiene mi username, ya tiene mi password y hacerse pasar por mí y tener el acceso a los sitios donde aparentemente yo estoy seguro de estar. ¿Cuál fue mi error ahí? Lo pueden decir. Como usuario. ¿Cuál era mi error como usuario? Ninguno quizás. Simplemente estabas tomándote un café y le querías hacer una buena obra a un ser humano. Quizás esa es la única cosa que pasó por tu cabeza. Hacerle el bien a un ser humano y con base a eso verificar si este bien que le estabas haciendo iba a ser de beneficio o no para la persona. Pero tú, cuando ves esto, no estás pensando ah, este es un ciberataque. Sin duda, esto me va a afectar y me van a robar mis contraseñas y van a poder ingresar a los sitios donde yo ingreso generalmente. No pensas en eso. Lo que pensas es estoy aquí tomando un cafecito rico en el sitio que me gusta con aire acondicionado y estoy haciendo una buena labor a una persona que me vino a pedir un favor a mí y eso es lo que pensas. Como lo pensamos cualquier, con cualquier otra persona y automáticamente por hacerle un favor a alguien que tiene aparentemente una necesidad, yo podría comprometer toda la data que está almacenada en mi computadora. Yo les digo, esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros y todos los que estamos acá somos del área de PI no estamos exentos y así como nos puede pasar a nosotros le podría pasar a cualquier persona, pero cualquier persona que utilice una computadora, cualquiera que sea esa, tu mamá, tu tío, tu hermano, tu esposa, tu esposo, tu jefe, tus colaboradores, quien sea, a cualquiera le podría pasar simplemente por irse a tomar un café a un sitio. Ok, la otra cosa que les quiero hablar es que ahorita también esta moda se llama Bishing, estas son llamadas telefónicas por lo general, estas llamadas en la mayoría de países salen de los centros penales. Aquí en El Salvador yo creo que se ha hecho un esfuerzo interesante por bloquear la señal en los centros penales, entonces como que están un poquito controladas esas llamadas por los centros penales, pero esto no indica que no hayan personas que se hagan pasar por bancos y al hacerse pasar por bancos automáticamente a nosotros nos quieran robar el dinero de nuestra cuenta bancaria. Se pueden hacer pasar hace unos días, yo vi una campaña de Bishing que estaba acá donde personas que tenían un perfil de redes sociales y tenían una tienda en línea en redes o utilizaban redes sociales para vender, simulaban una llamada de teléfono, no simulaban, hacían una llamada de teléfono simulando una compra, les decían que les querían comprar voy a decirles un monto, dos mil dólares de producto porque lo querían regalar y se inventaban una serie de cosas y al que era sonar la persona que es dueño del negocio también se emociona y le dicen que la transferencia la van a hacer desde Estados Unidos y les empiezan a pedir una serie de información en esa información por ejemplo está el número de la cuenta bancaria, hay un montón de cosas que les pidan aparentemente para hacer una transferencia, simulan hacer una llamada en el caso que yo tuve la oportunidad era el Banco Agrícola aunque también hay otros bancos como el Custatlán o el Banco de América Central una cantidad aquí no es que un banco es más seguro que otro el Biching no respeta ni banco ni situación económica no les importa en lo absoluto lo que sea lo que necesitan es sacarte de alguna manera el dinero de tu cuenta bancaria o que hagas una transferencia voluntariamente a una cuenta y de esta manera afectarte o robarte el dinero a ti entonces decían que te iban a comprar dos mil dólares pero después te decían que te habían hecho la transferencia de ese dinero y estaban pagando te habían hecho la transferencia mayor porque había una comisión no sé de cincuenta cien doscientos dólares que les estaban haciendo para poder pagarte pero que y te mostraban un documento y te decían cuando yo te hice la transferencia te la hice por dos mil cien dólares entonces hacernos el favor de de hacernos la transferencia por cien dólares y así yo te pago los dos mil y hay gente que cayó en este juego e hizo la transferencia por cien dólares tengo los audios de gente que ha caído en este tipo de ataques y que lastimosamente son emprendedores y y no es que le sobran cien dólares sino que les hacen falta para pagar la renta para pagar salarios para lo que sea y lastimosamente cayeron y les estoy diciendo que a quien le robaron cien dólares le fue bien he conocido casos de seis mil de diez mil de ochenta mil unas tremendas cantidades de dinero o sea hasta el punto que he visto he participado en negociaciones donde han pedido dos millones de dólares no necesariamente aquí en El Salvador pero si lo he podido ver y esto en algunos casos es tan fácil como decirles una llamada a teléfono simulando ser un banco y en otros casos es algo tan complejo como un ataque a Ramson lo que les mencioné combinado con una serie de ataques y chantajes para poder decir que si no les dan esa cantidad de dinero van a publicar información de gente importante por darles un ejemplo y por eso piden tantas cantidades de dinero entonces estas son parte de las amenazas que nosotros hoy más que nunca tenemos que estar conscientes y debemos estar seguros de lo único que tenemos que estar seguros es que no hay nada seguro aquí nada es seguro entonces mientras más conscientes estemos nosotros sobre los riesgos que hay a la hora de utilizar una computadora la tecnología va a ser mejor hoy como les comencé les comenté al inicio el tema de cyber security no es responsabilidad y es una responsabilidad de todos una vez utilices un smartphone o una computadora sos tan responsable de lo que pasa en tu computadora en su totalidad como sos responsable de tu de resguardar tu seguridad física ninguno de nosotros se va a ir a meter a un sitio peligroso ninguno voluntariamente va a decir yo me voy a meter en ese sitio peligroso voy a andar hablando por teléfono lo mismo debes pensar a la hora de navegar por internet a la hora de utilizar un dispositivo tecnológico utilizar el sentido común y no meternos en sitios que nosotros desconocemos o empezar a dar información por teléfono o en internet que físicamente nosotros no haríamos nunca y esto es importante les digo la concientización de usuarios debe ser una prioridad como parte de la vida cotidiana porque la tecnología la utilizamos todos los días nosotros esto que estamos haciendo ahora si ustedes tienen gente que trabaja para ustedes también la gente que trabaja para ustedes debería conocerlo entre más gente conozca este tipo de amenazas entre más gente sepa cómo pueden verse afectados va a ser mejor la otra cosa es que es importante escoger tecnologías adecuadas para defendernos de cualquier ataque esto es sumamente vital y las herramientas de ciberdefensa deben también contener protocolos de inteligencia para detectar amenazas mucho más avanzadas que no es una amenaza que les voy a decir yo ah mira es que tu tío te dejó una herencia tenés un tío en Qatar y te dejó una herencia en Qatar no es esa amenaza que estamos viendo ahorita son amenazas mucho más complejas y es importante que las herramientas que tengamos detecten o tengan la suficiente inteligencia para poder detectar esto y por último la tecnología y la concientización deben ser utilizadas como nuestra principal barrera de defensa a veces ustedes me pueden decir sí pero mira yo no tengo el conocimiento necesario para poder hacer todo esto y no se preocupen para eso está IWB para eso estamos nosotros para poder colaborarles a ustedes que se preocupen en cierta manera de esto y que la carga nos la dejen a nosotros y poder colaborarles con estos temas y ya para mostrarles un poquito más de esto quisiera dejar a Jessy Jessy estás por ahí para que nos comparta un poquito acerca de cómo nosotros tenemos la tecnología necesaria para poder colaborarles en esta defensa claro Charlie dale dejo de compartir o creo que ya tú puedes compartir ya sí ya puedo compartir listo vaya debes de dejar de compartir creo que para que me permita ok dame un segundito así es ya ¿no? ya perfecto perfecto listo pues buenas tardes a todos gracias por este asistir a la sesión en un minuto si no se me va esto están viendo mi presentación gracias a gracias a IBW por invitarnos mi nombre Jessica González preventa de Watchgirl y ahora de todo esto que les ha platicado Carlos pues les decimos este uno cuál es el modelo de protección para cubrir esos temas de seguridad y que nosotros podamos revisar todo lo que está pasando la agenda es esto ya les explicó un poquito Charlie cómo se propaga el ransomware las técnicas usadas por los hackers el modelo de protección y algunas comparativas con otras cosas bueno como bien saben ustedes el año pasado Watchgirl adquirió una empresa de 30 años a nivel de seguridad que se llama Panda Security cómo ha sido este este cambio y cómo nos hemos integrado ahora con las soluciones de Watchgirl pues obviamente siguiendo un poquito el patrón somos pioneros en un par de cosas somos pioneros en que en el 2012 somos de las primeras empresas que se sube a la nube y todas nuestras plataformas son software a services es nube no necesitamos infraestructura y los primeros ataques que hacen cualquier tipo de atacante llamémosle ransomware adware lo que quiera pues es atacar esas consolas y que puedan ser vulnerables entonces ahí ya quitamos todo eso y a partir del 2012 2015 también somos pioneros en una tecnología que se llama EDR endpoint detection and response esto quiere decir que ya quitamos todo el tema tradicional no nada más dependemos de una firma este de actualización sino dependemos de temas de mature learning de deep learning de un big data y todo esto en conjunto hace que sea nombrado como inteligencia artificial de que también somos pioneros de algo que se llama la clasificación de todos los procesos y aplicaciones que hoy en día nosotros tenemos esta clasificación se le conoce como tecnología de ser otros propietaria también de watch y es el único software de edr que realiza esta clasificación agregamos también un tema de protección de ataques de día cero pero dentro de nuestro propio servicio o de nuestro propio licenciamiento se encuentra algo que se llama thread hunting o servicio de thread hunting que ahorita voy a ahondar en esto y van a saber para qué les va a ayudar este modelo o este esquema bueno obviamente como se propaga el ransomware y cualquier otro tipo de ataques pues realmente nosotros vemos cuatro brechas importantes uno a través de un correo electrónico la otra a través de algún tipo de explotación de algún tipo de vulnerabilidad llamémosle conexiones rdp o de escritorio remoto o algún tipo de exploit vulnerabilidades de algún tipo de software recordando casos de wanna cry o de beta o que algún tipo de infiltración se encuentre dentro de mi infraestructura y yo no pueda ver qué es lo que está pasando qué pasa aquí y cómo son estos ataques realmente estos ataques son movimientos laterales que lo que nos va a permitir al atacante es infectar a los equipos por alguna explotación de vulnerabilidad por escaneo de fuerza bruta por conectarse a algún tipo de protocolos por vulnerar las credenciales incluso del Active Directory o por algún tipo de ataque ya dirigido la pregunta es hoy en día los programas de antivirus pueden detener este tipo de ataques realmente no lo hacen porque estamos dependiendo de un esquema de firmas y la otra pregunta es que se ha vuelto mucho de moda los piratas informáticos o hackers pueden lanzar código malicioso para no ser detectados a través de un programa de antivirus si hay sitios web que permiten esto y verifican este más de este más de 40 programas de antivirus como como nosotros este lo hacemos y qué es lo que hacemos bueno toda nuestra plataforma es software as a services o sea es una plataforma en la nube y tenemos diferentes enfoques uno a la parte tradicional que continuamos y que a mucha gente le gusta la parte de protección a nivel de correo electrónico un tema de protección de datos a nivel de cifrado dentro de la misma consola un sistema más enfocado al tema de y el sistema de ciberseguridad donde ahí tenemos el tema del ERR muchos me van a hacer la pregunta bueno pues al cargarle más seguridad a tus equipos van a utilizar mayor performance no nuestro uso es de menos del 5% incluso en la documentación que nosotros tenemos dice que es menos del 2% a nivel de cpu y de 2 megas de datos al día soportamos desde plataformas desde windows xp el único requisito es que tenga service pack 3 hasta windows 10 plataformas de servidores windows 2003 hasta 2019 sistemas basados en ARM linux mac y teléfonos inteligentes a nivel de temas de android todos concentrados en una sola nube en una sola consola y un solo agente permite hacer todos y cada una de estas características obviamente nosotros manejamos algo que le decimos un agente ligero este agente ligero pesa alrededor de 13 megas el paquete completo pesa 89 megas al ser una solución en la nube me van a decir oye pero me va a consumir mucho ancho de banda no tenemos características y configuraciones que reducen la utilización del ancho de banda como son los equipos cacheo repositorios que ahorita lo vamos a ver más o menos las características que tengo de descarga son 3.2 megas al día de subida es un mega la protección en tiempo real son alrededor de 500 cabez el primer día y después tenemos una variación de 35 a 100 cabez utilizados en ese tema de almacenamiento bueno como estamos versus otras soluciones a nivel de rendimiento pues ustedes el último informe que tenemos de AVE Comparatives del 2020 a nivel de julio a diciembre que lo hacen a nivel semestral tenemos a banda muy bien rankeado en temas de EDR y les puedo compartir la liga ¿cuál es el modelo de protección que nosotros manejamos? lo manejamos muy sencillo esto es lo que se maneja de manera tradicional donde tienes todo el tema del malware lo sospechoso por heurística y dependes de una firma si la firma no se actualiza pues tenemos una brecha de seguridad importante y todo lo que pasa a través de nuestro equipo o dispositivo pues no es analizado a menos de que se analice bajo demanda entonces es donde vemos más riesgo y donde vemos más recursos o más esfuerzos que necesitan las soluciones de seguridad tradicionales al hablar de un esquema de de ser otros o de la clasificación de todos y cada uno de los procesos de LL donde yo clasifico lo confiable y no de algo tradicional paso a lo siguiente voy a clasificar todo el malware conocido y desconocido pero también voy a rankear cada uno de los programas en tiempo real para revisar cómo está rankeado ese proceso y decir si es bueno o confiable o que nosotros le llamamos incluso bootwork o es malware realmente es como funciona así la tecnología y este es un esquema donde hago el comparativo de algo tradicional basado en firmas si la firma no se actualiza pues estamos vulnerables solo va a detectar el malware que es conocido solo me va a indicar cuando descubre o notifica algún tipo de ataque la protección es básica o sea tienes el filtrado el control de dispositivos control de aplicaciones no ofrece la información sobre el ataque y detiene el malware cuando entre en el endpoint pero no va a monitorizar la actividad sin embargo ya cuando estamos hablando de un esquema de EDR o de adaptive defense lo que hacemos es lo siguiente utilizamos inteligencia artificial con tecnologías con tecnologías de master learning deep learning se van y se reportan a un big data también deja un caché en cada endpoint y aquí yo ya no dependo de firmas sino dependo de un comportamiento de cualquier tipo de aplicación ¿qué es lo que va a pasar? voy a proteger todo tipo de amenazas conocidas y desconocidas ataques de living on the land o de aplicaciones conocidas un servicio de gestión de todas las aplicaciones voy a tener prevención detección remediación y visualización de todo lo que está pasando y la información forense detallada pero ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? bueno me voy a conectar a una consola que hoy en día este ya tenemos y tenemos información siempre les digo en PowerPoint este trabajamos Carla pregunta si para una pequeña empresa las soluciones este ¿qué recomendamos? recomendamos esta parte de Adaptive Defense puede ir desde un nodo y tenemos consolas hasta 48 mil nodos administrados en una sola plataforma cosas importantes aquí una soy multitienan entonces yo me puedo cambiar de una consola a otra sin necesidad de estar saliendo este o deslogueándome a otra consola entonces esa es una de las ventajas este que nosotros tenemos lo voy a cambiar de cuenta a la cuenta este principal que también nosotros tenemos que va o que es lo que vamos a hacer tenemos o mantenemos la información o log de información este mínimo hasta un año la otra vamos a tener esquemas de protección vamos a proteger y somos multiplataforma o sea protegemos equipos android equipos linux equipos este windows equipos servidores o estaciones de trabajo o servidores equipos virtuales dentro de la misma consola qué es lo que nosotros vamos a ver o qué información es importante saber siempre les voy a dar un inventario de hardware o sea de cómo está el cpu de cómo está la memoria de cómo está el disco duro de cómo está incluso el bios o el número de serie el tpm en caso de que se quiera este cifrar el dispositivo también voy a hacer un inventario de todo el software que está dentro de los equipos y voy a poder ver las instalaciones y desinstalaciones que se hacen del mismo eso es lo primero que nosotros visualizaríamos en un esquema del estado de protección les hablaba del tema del EDR bueno el EDR va a ser la clasificación de todos los programas que se van a ser analizados y que se están ejecutando o están en precalificación de todas mis tecnologías entonces lo que voy a ver es la actividad que yo tengo y tengo tres sensores aquí uno si se ejecutó alguna vez la otra si se accedió a los datos o la otra si se ha comunicado con equipos externos y me va a decir cuál fue la acción que ejecutó entremos a este que es un crack me dice oye mira tienes esta amenaza ha sido bloqueada en este equipo puedo visualizar los parches que están disponibles para ese dispositivo si es que hay parches disponibles puedo ver el impacto de la amenaza si se ejecutó alguna vez si se ha cambiado datos con otros equipos denme un minuto puedo ver el detalle completo la gráfica de actividad el origen de la infección y la aparición en cualquier otro equipo recordemos que el malware se comporta de una manera en unos equipos y va cambiando de equipo a equipo por eso es más complicado este detectarlo o incluso detenerlo cuando yo me voy al detalle de la actividad yo puedo ver toda la actividad por quien fue creado si el socket que utilizó el puerto que utilizó este si modificó algún tipo de llave del registro si ejecutó algún tipo de comando puedo ver la gráfica de actividad es decir el ciclo de vida del malware desde que inició hasta que este finalizó y como se fue exparciendo este ataque yo puedo entrar al detalle donde me dice que fue lo que pasó el detalle incluso por hash o puedo ver quien creó el fichero quien recibió los datos quien renombró algún tipo de archivo desde ese momento yo ya empiezo a ver toda la información forense de lo que está pasando en los equipos tanto para malware para exploit para programas potencialmente no deseados voy a ver la actividad de malware los programas que hoy en día se encuentran en clasificación por esas tecnologías la actividad de los programas potencialmente no deseados de los exploit y también las actividades detectadas por el antivirus yo soy capaz de convivir con soluciones de terceros es decir montarme en una capa superior a la solución tradicional o conservar la solución que hoy en día tienen ¿qué más voy a ver? ok voy a ver por medio de categorías hacia donde se están conectando esos usuarios y tengo más de 114 categorías que estoy revisando hoy en día porque esto es importante porque si en las empresas teníamos el firewall o tenemos teníamos un filtrado web que se encargaban de hacer ese filtrado pero ¿qué pasa con el tema de la pandemia? pues todos nos vamos a nuestra casa tenemos acceso a un internet libre y no sabemos hacia dónde se están registrando o a qué peticiones están haciendo mis usuarios entonces yo puedo garantizar que lo que yo tenga dentro de la infraestructura o la configuración que yo tenga dentro de la infraestructura se va a conservar fuera de la infraestructura y voy a poder tener un bloqueo de páginas web ¿qué más brindo con esta consola? algo importante yo sin necesidad de tener un parcheo hago un parcheo virtual es decir que no me interesa si los equipos están parchados para yo protegerlos sin embargo por cuestiones de cumplimientos de PCI o de ISO 27001 agregamos este módulo que se llama patch management que lo que va a hacer es revisarme en todos los equipos cuáles son los parches que están disponibles de acuerdo a la criticidad que tienen y de acuerdo a la clasificación que hacen este diversas compañías una conocida que es Mitre por el CBE o la otra conocida este por el KBE que es Microsoft y recordemos que cada segundo martes de cada mes Microsoft libera actualizaciones ¿por qué vamos un poquito más allá? porque no nada más me interesa las actualizaciones de Microsoft no solo funciona como un doble usos voy un poquito más allá ¿por qué? porque puedo parchar soluciones de terceros como un Firefox un Google un Oracle un IBM y una serie un Zoom un Bingware puedo parchar ese tipo de soluciones y puedo incluso ver por la criticidad cuáles son las que son importantes instalarla dentro de esos equipos entonces yo selecciono el equipo le digo oye este este equipo tiene todas estas dependencias y está pendiente no lo has instalado de dónde hago las descargas o busco ese tipo de actualizaciones y cuál es el impacto que va a tener esa actualización una vez que yo mande instalar ya sea por una tarea programada por un equipo específico o instalarla en todos los equipos lo que va a hacer la plataforma es ir a instalarlo puedo hacer rollback si solo si el fabricante me lo permite o si solo si no tenga dependencia con otra con otro tipo de parche otra cosa que también nosotros brindamos aquí es lo siguiente bueno a veces para nosotros es complicado saber qué es lo que debemos de instalar y cuando lo debemos de instalar abro otra pestaña en un minuto para que vean y visualicen qué es lo que nosotros hacemos es esta liga esta liga está aquí en su consola les va a permitir lo siguiente decirles oye mira pues están saliendo todas estas vulnerabilidades de microsoft de adobe de citrix de 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 los diferentes productos yo te recomiendo que las instales porque yo las estoy viendo de gravedad alta o crítica y que algún tipo de explotación de vulnerabilidad puede atacar pues obviamente tus servidores entonces esa es otra de las cosas que nosotros tenemos dentro de la plataforma esto lo hace el mismo agente no necesito instalar aplicaciones tras aplicaciones entonces eso también lo hace que sea muy ligero entonces voy a ver qué es lo que yo voy a instalar en los equipos este panda endpoint alguien que hoy en día y a partir de julio ya va a cambiar incluso de nombre se llama watch guard endpoint security y el adaptive defense únicamente necesito esto no voy agregándole más cosas al agente el agente ya está predeterminado para tener todas estas funcionalidades y lo único que hago es agregarlas dentro de la consola con los diferentes módulos que tengo tengo un tema de cifrado el cifrado porque es importante porque recuerden que algo que ya está cifrado no se vuelve a cifrar y para qué me va a servir esto bueno primero para tener políticas de de cifrado a nivel de boot del disco duro y la otra puedo cifrar dispositivos de almacenamiento extraíble pero lo importante no es cifrarlos lo importante es que en algún momento si yo tengo algún directivo que yo le cifré su equipo generalmente lo que hacen es o se les olvida la contraseña y para buscar este en mi archivo cuál era la llave o si lo guardé en un one drive o demás se hace más este que el periodo en que yo tenga al usuario sin algún tipo de servicio se haga mucho más largo entonces lo que hacemos para el tema de cifrado de disco duro pues también les doy la clave de recuperación en ese instante que se la la pueden copiar y enviársela al usuario para que él pueda tener acceso a la plataforma y no dependa este totalmente de que ah bueno pues deja este entro al servidor deja este que ese servidor me dé me den acceso o déjame conectar una VPN desde tu celular tú puedes ingresar a la consola y puedes tener todo este acceso siempre en la consola es un servicio y todos lo manejamos por suscripciones como lo manejan con Office 365 o con la parte de G Suite que es con que otra cosa es importante aquí nosotros al conectarnos a través de un correo electrónico y un password podemos activar la protección de doble factor de autenticación este doble factor de autenticación a mí me va a permitir que yo tenga este una doble protección y que yo me pueda integrar ya sea con con la solución misma de Google Authentication de Microsoft o nuestro propio MFA que maneja la parte de Outpoint que voy a ver toda la historial de dónde se están conectando con qué se están conectando por qué se están conectando entonces van a ver todos los servicios y la hora que es algo que también piden en esquemas de de PSI o de ISO 27001 ahora bien las licencias nosotros nos manejamos de la manera más sencilla que ustedes se puedan imaginar que las licencias se compran por volumen desde una sola licencia hasta las que ustedes este requieran y qué pasa como soy multiplataforma a lo mejor yo tengo un equipo este Linux que ya voy a formatear un equipo laptop que yo ya voy a formatear y que ya no necesito ni siquiera se está conectando yo puedo liberar la licencia y esta la puedo ocupar para un equipo Windows o para un equipo virtual o para un equipo este móvil entonces para la parte de licencias se pueden reutilizar las licencias este una vez dadas de baja este en los equipos que ya no necesiten les decía que nosotros tenemos los accesos rápidos accesos rápidos al tema de hardware al tema de software puedo añadir este qué es lo que yo voy a ver ah bueno pues me interesa saber la actividad de los exploit y que yo tenga ese acceso rápido y yo ver cómo está sucediendo la actividad entonces yo aquí creo mis accesos rápidos el hecho de que ustedes tengan la plataforma quiere decir que no necesariamente necesito que estén todo el tiempo pegados yo añado reportes que se pueden previsualizar de manera muy rápida y que me va a dar la información y estos reportes ya los puedo dejar de manera programada para saber cómo está el estatus de mis equipos o a lo mejor yo quiero este no un reporte ejecutivo yo quiero el inventario de hardware y que me lo va a arrojar o me lo va a enviar a través de correo electrónico otro de los módulos importantes y ahorita en lo que se carga este este módulo voy a hablar de lo siguiente tenemos la parte de equipos y en la parte de equipos me puedo integrar con el directorio activo o puedo crear mis grupos directamente desde aquí en la parte de configuración la parte general me habla de cómo yo voy a configurar toda la plataforma y la parte de seguridad es de cómo yo voy a configurar los clientes entonces me voy a la parte de usuarios yo puedo tener diferentes roles que van a estar revisando mi necesidad quiero crear el rol de auditor y a lo mejor el rol de auditor va a ver absolutamente todo pero no va a poder gestionar roles no puede asignar licencias y yo voy creando los perfiles que necesito para tener o que tengan acceso a las consolas incluso algún grupo en específico puedo doblar la seguridad que todos se forcen a que tengan un doble factor de autenticación y a nivel de actividad siempre voy a ver quién se conectó qué fue lo que hizo las sesiones que tuvo y los eventos que tuvo el sistema voy a ver la parte de ajustes por equipo donde yo puedo tener una seguridad frente a manipulaciones es decir que no puedan desinstalar ni bajar ningún servicio ni que algún tipo de ataque baje la solución que yo hoy en día tengo tengo configuraciones a nivel de red donde ven muy defino qué tipo de idioma va a tener el cliente si sale de manera directa a internet o sale a través de un proxy y ahorita les voy a hablar de lo que es equipo caché como yo les estoy diciendo que soy multiplataforma les digo que ustedes pueden instalar windows mac equipos linux equipos android hacer un descubrimiento de manera remota o instalarlo en entornos de virtualización o que lo nosotros conocemos como imágenes gold es decir una imagen ya hecha de fábrica que ya vayan instalando ya desde un inicio en una imagen del sistema operativo ya venga la parte del antivirus las instalaciones son muy sencillas las puedo enviar por url puedo descargar el instalador en mci puedo mandarlo a través del active directory pero algo que nosotros tenemos es que el primer equipo que nosotros instalemos dentro de la red puede buscar qué equipos no están siendo administrados por mi solución entonces me va a aparecer los equipos que están siendo descubiertos y yo mandar el deployment a través de la consola instalar los agentes y lo único que necesito son las credenciales de una cuenta de administrador o con privilegios de una cuenta de administrador de dominio o las credenciales de una cuenta de administrador local es como yo puedo mandar el deployment del equipo de manera muy rápida la otra es que tenemos equipos caché el equipo caché para qué me sirve si yo estoy descargando o estoy haciendo una instalación o deployment del software pues yo puedo añadir cualquier tipo que funja como un equipo caché y que desde ahí a través de la LAN no tengan que salir a internet y busquen ese equipo para poderse instalar o lo hago por dominio o lo hago por segmentos de red y este va a estar revisando qué es lo que está pasando para equipos que no tienen acceso a internet no tienen forma directa de cómo conectarse también puedo añadir equipos que fungan como equipos proxy lo único que hace es la interconexión en equipos que están totalmente aislados tengo configuraciones para entornos BDI y me voy a ir a cosas que siempre nos preguntan a nosotros nosotros somos capaces de convivir con soluciones de terceros pero también somos capaces de desinstalar productos de terceros el único requisito es que no tenga un password de seguridad activo la opción mando el instalador y el equipo no se queda desprotegido porque comúnmente lo que se hace es desinstalar el aplicativo se queda desprotegido hasta que yo instale la nueva aplicación aquí no aquí el mismo instalador se encarga de desinstalar el producto ¿puedo tener exclusiones? sí sin embargo nosotros pusimos algo que se llama software autorizado este tipo de software autorizado lo que va a hacer es que mis tecnologías lo van a seguir revisando y van a seguir viendo qué es lo que está pasando a través de la red pero yo puedo decirle ah bueno pues tengo un programa un desarrollo in-house que no quiero que me lo estés bloqueando pero sí quiero que lo revisen tus tecnologías entonces yo lo puedo hacer por la versión exacta una versión superior o una versión inferior tengo bloqueo de programas tengo lo que es el EDR que funciona de la siguiente manera en un inicio tenemos modo audit modo hardening y modo log el modo hardening es el modo de aprendizaje él va a aprender de todas las aplicaciones que están dentro de su infraestructura y él va a determinar de acuerdo a la clasificación que nosotros tenemos y de acuerdo a los datos que se tienen a nivel ya de estructura o de metadatos si es malicioso hacia donde debemos de llegar es al modo log cuando nosotros estamos en modo log todo lo que es desconocido para mí lo va a analizar mi laboratorio todo lo que conoce lo va a permitir entonces con esto garantizamos que ese 100% de la manera correcta el EDR lo tenemos para Windows para equipos Linux y para equipos Mac el anti exploit ¿por qué viene apagado? porque precisamente como podemos convivir con soluciones de terceros no queremos estar chocando sin embargo cuando estamos hablando de vulnerabilidades desconocidas o vulnerabilidades de día cero activamos este módulo tenemos como todas las demás soluciones antivirus un firewall control de dispositivos control de acceso a protección para dispositivos móviles Android a finales de de Q3 vamos a tener ya la protección que nos han pedido mucho para dispositivos IOS el gestor de parches y la parte de cifrado ¿cómo funcionamos en dispositivos móviles? igual los voy a ver a través de una misma consola esta misma consola a mí que me va a permitir uno tener los detalles del dispositivo inventario de hardware de lo que está pasando en el dispositivo inventario de software de lo que está sucediendo yo puedo tener una geolocalización sobre el dispositivo hoy en día si yo como empresa estoy brindando un equipo hacia mi usuario pues yo debería de tener ese tipo de controles en dado caso de que me lleguen a robar el dispositivo pues le puedo sacar una foto al ladrón y mandarla por correo electrónico en este momento o cuando el individuo toque la pantalla entonces lo voy a mandar cuando toque la pantalla puedo mandarle una alarma remota donde le voy a decir que se active que empiece a hacer un ruido puedo bloquear el dispositivo y ponerle una clave y hoy en día como los dispositivos están volviendo una herramienta para nosotros de trabajo ¿qué es lo que tenemos que hacer? uno pues muchas veces estos dispositivos tienen aplicaciones incluso bancarias entonces podemos borrar los datos de ese dispositivo únicamente esto lo hacemos para dispositivos móviles y la geolocalización es bajo demanda de lo que está pasando en el equipo entonces en ese momento dice va a borrar los datos voy a perder incluso la geolocalización del dispositivo y ya no voy a tener más acceso a lo que está pasando en el equipo este ni lo que estamos viendo aquí ¿alguna duda o pregunta hasta aquí? no hay o está todo claro o a lo mejor no o está muy aburrida la práctica pero no sé si habrá una pregunta bueno había una pregunta aquí voy a aprovechar de Carla que decía que qué solución les recomendaban para una pequeña empresa y yo creo que hay soluciones ad hoc para esta y justo no hay uno de nuestros ejecutivos igual se va a contactar con ella pero no sé si hay una pregunta adicional a esta algo que sí ya se la contesté a Carla que nosotros desde ¿cuál es la principal ventaja que nosotros tenemos? que todo lo tiene centralizado que tú no necesitas estar yendo equipo por equipo a configurar las cosas ahora bien cuando estamos hablando de de temas de EDR también estamos hablando de información que nos arroja la telemetría vamos a ver que efectivamente la telemetría me arroja información de por lo menos un año de información que tengo yo aquí me va a decir el volumen de datos recibidos el volumen de eventos recibidos la distribución de eventos por aplicaciones el número de bytes esté revisado por tecnologías y ustedes van a decir bueno pues si es un log pero ¿qué pasa? si además de ese log empezamos a decirles qué aplicaciones están siendo ejecutadas por los usuarios voy a ampliarlo un poquito más y vamos a ver esta gráfica que se llama gráfica de Boronoi esta gráfica de Boronoi me dice todas las aplicaciones que se están corriendo dentro de ese pool de equipos que yo estoy teniendo me dice las aplicaciones más frecuentes las menos frecuentes y me los va dando por top de 10 yo puedo ver los demás tops o el top 100 que tengo y el porcentaje que utiliza las menos frecuentes pero también les digo cómo está siendo utilizado el esquema de licenciamiento ya sea por usuario o por aplicativo cuáles son las aplicaciones que más utilizan a nivel de office y también este qué usuario las tiene pero ¿qué les parece? si aparte de eso les digo oye ¿qué crees? que dentro de tu infraestructura tienes aplicaciones que están instaladas y están vulnerables y ¿quiénes son los usuarios que lo tienen? pero le sumo el que las aplicaciones que son vulnerables pero que se están ejecutando dentro de los equipos entonces hasta ese momento me van a decir ah bueno pues sí se oye bastante bien pero si empiezo a decirles que a través de esa aplicación ellos están recibiendo un volumen de datos y que puede que sea válido o no la idea de esto es darles una visibilidad 360 grados ¿qué pasa? si yo tengo a mis usuarios utilizando Spotify y saber cuánto me están utilizando de ancho de banda en por las aplicaciones bueno no nada más este recibiendo porque veo que por aquí están recibiendo a través de Putty a través de Chrome a través de Spotify a través de LockMeIn y una serie de aplicativos que tengo hoy en día no nada más puedo ver por el ejecutable sino puedo ver incluso por este por el equipo ¿no? entonces puedo ver por el equipo qué es lo que está sucediendo en esos dispositivos la otra es que y que puede ser un poquito más preocupante tengo un minuto es lo siguiente ¿qué pasa si a través de la aplicación también están enviando datos? ¿sale? pero ¿qué pasa si están enviando datos a través de un Tor o sea que alguien tenga Tor instalado y tenga este un proxy o que a lo mejor yo tengo OneDrive y alguien tiene Dropbox y está enviando información y me va a decir quiénes son los usuarios que están enviando información a través de esa aplicación insisto esto puede ser válido o no depende de 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 lo que yo necesite y ya ok por ejemplo aquí puedo ver este un Tor en este equipo que tiene instalado y puedo decir ah bueno pues en Adaptive Defense pues ya me voy al bloqueo de programas y que yo pueda controlar esas aplicaciones como es un Tor punto exe o por su MD5 la otra es lo siguiente que yo puedo ver dentro de la consola que pasa si también dentro de su infraestructura alguien está corriendo algún tipo de scripting pueden ser que tengan desarrolladores no sé de Python y sea válido que este usuario esté desarrollando a través de Python pero puede ser que tengan al becario y que esté tratando de correr proactivamente no a lo mejor maliciosamente este comandos de PC no lo sabemos entonces cuando empiezo a dar visibilidad del tema de scripting del tema de los accesos remotos del tema de las herramientas administrativas o del tema de aplicaciones framework que se puedan tener dentro de la plataforma pues obviamente les doy mayor visibilidad de lo que está pasando pero si también les digo a nivel de este hacia dónde se están conectando esos usuarios y por qué aplicaciones se están conectando pues nosotros vamos a poder determinar por esta gráfica de calor ah pues sí pues tengo un Tor entonces este está haciendo conexiones a Tailandia o a la India o incluso a China porque no ni siquiera yo tengo un software que me esté estetando esa validación puedo ver la actividad a nivel de usuarios el ancho de banda que me están consumiendo y algún tipo de acceso por último yo puedo ver toda esta telemetría a nivel de lo ok pues yo necesito ver qué es lo que está pasando en esta laptop hacia dónde se está conectando y hacia qué puertos se está conectando y a lo mejor este puerto 1, 2, 3 yo ni siquiera lo conozco y me va a decir oye pues este SbHoss se está conectando pues para mí puede ser válido o no pero yo ya tengo toda esa telemetría que puedo hacer el análisis y por último tenemos lo siguiente que ya no lo ya este que tiene la plataforma en un minuto ya para para terminar este es como nosotros trabajamos y lo que ven en la plataforma el malware conocido por hash o por comportamiento el goodware o lo confiable por hash o por comportamiento los procesos desconocidos por machine learning deep learning big data y la inteligencia artificial que tenemos pero este punto 0,2% se hace de manera manual le llamamos incluso de día menos uno es un servicio gestionado por los especialistas de malware donde ellos están viendo todos los ataques de living on the land movimientos laterales y vamos a identificar a los empleados maliciosos a un comportamiento del usuario algún tipo de hackers que se encuentren dentro de la infraestructura y les va a llegar algún tipo de notificación próximamente vamos a tener la visibilidad dentro de la consola en el en los siguientes en el siguiente release para que ustedes tengan todo lo que está pasando este en la plataforma en un minuto déjenme si lo tengo aquí para que ustedes este puedan visualizarlo creo que ya no lo tengo ¿vale? pero ustedes van a visualizar toda la actividad a través de lock y todos los ataques porque vamos a meter ese módulo de ataques para que ustedes lo puedan revisar dentro de la misma consola dudas o preguntas ¿alguna pregunta? creo que seguimos sí porque creo que ya ya se estaba acabando mi tiempo ya no ya estamos un poquito perdón disculpen entonces este pues con esto este terminaríamos de mi lado no sé muchas gracias quito por si alguien va a compartir algo yo creo que ya estamos ¿no? perfecto listo no bueno muchísimas gracias Jessy no sé si alguien tiene una pregunta de nuestros amigos que están recuerde este es el el primer evento digital dirigido hacia toda la parte de San Miguel cada vez estamos con más presencia en San Miguel y tenemos pues ya nuestros clientes que normalmente nos tienen en mente tenemos muchos enlaces muchos servicios y estamos con ustedes para apoyarlo en lo que ustedes necesitan si hay alguna pregunta lo pueden hacer si no igual están todos nuestros ejecutivos los canales digitales y adicional pues agradecer enormemente a Carlos por el tiempo que nos dedicó específicamente para este primer evento digital agradecer a Jessy también todo su conocimiento todo lo que nos ha explicado creo que estuvo muy interesante ver todas estas prácticas que normalmente se hace y que nosotros no sabemos que en el día a día cómo nos pueden atacar cómo nos pueden afectar en alguna medida te agradecemos mucho Carlos siempre un placer compartir con ustedes ustedes saben que el cariño que les tengo es gigante y ojalá que esto lo podamos hacer físico un día ahí en San Miguel así que que empecemos acá virtual pero que cuando lo finalicemos ojalá sea físico ahí en San Miguel con este calorcito bueno de hecho uno de nuestros clientes que está nos dijo cuándo lo van a hacer físicamente y de ahí surgió la idea de hacerlo virtual y esperamos que próximamente que ya todos estemos vacunados pues podamos hacerlo de una manera más presencial así que bueno muchas gracias muchas gracias muy amable cuídense recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales Facebook LinkedIn Instagram a través de nuestra página web y nos veremos en una próxima invitación muchísimas gracias a todos gracias a todos feliz año y nos veremos